No nos cae la ficha de que le pasó esto, más allá de que tenemos, de mi parte tengo mucha esperanza, para mí el Emmy está, dentro de poco aparece y ya entra a la cancha en la Premier, Dios quiera que sea así. Uno ve a los grandes futbolistas tan alejados de la realidad y él siempre se mantuvo dentro de su pueblo, dentro de sus orígenes y con las amistades siempre.